En el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó que ha sido muy relevante la participación del empresariado en el desarrollo de México. Para que haya desarrollo y progreso en una nación, un elemento clave central es la participación comprometida del empresariado, del empresariado, del grande, del mediano, del pequeño, del microempresario, que pone su mayor apuesta, su empeño personal, sus recursos precisamente para impulsar un proyecto productivo. Y para que esto pueda resultar en el éxito y desarrollo y generar bienestar en una sociedad, siendo ello un elemento clave en la participación del empresariado, esto tiene que ser consistente con generar un entorno que precisamente propicie confianza. Junto a sus homólogos de Guatemala, Jimmy Morales, Andorra, Antonio Martí, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, Honduras, Juan Orlando Hernández y Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, el primer mandatario señaló que esta es una condición necesaria para el desarrollo y bienestar de la sociedad. El encontrar o buscar y promover un entorno favorable que proyectara México como un destino confiable para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Expuso que al final de su administración se habrá alcanzado la cifra de 360 mil millones de dólares de inversión del empresariado nacional, que se suma a los 200 mil millones logrados por primera vez en inversión extranjera directa. Consecuencia de qué es ello, precisamente la participación comprometida y decidida del empresariado. Y repito, quiero subrayar algo bien relevante, tener condiciones de confianza, de certidumbre y de estabilidad. ¿Y cuáles fueron entonces los ejes rectores para propiciar este entorno favorable a la inversión que se traduce en generación de prosperidad y de empleo? Primero, cuidar la estabilidad macroeconómica y esto significa un manejo responsable de las finanzas públicas. Con información de Francisco Martínez Romero, Notimex.